Hola, en este capítulo os quiero explicar cómo podemos añadir usuarios a Zoho CRM. Para ello pulsaremos en configuración y a continuación en usuarios y permisos. La primera pestaña que se nos abre por defecto es la pestaña que nos permite añadir usuarios, como en el botón de añadir nuevo usuario. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!